Me gusta ese taco que ayer conocí Me gusta ese taco que ayer conocí Y ella me calienta, la quiere invitar a dormir Me gusta ese taco que ayer conocí Me gusta ese taco que ayer conocí Y ella me calienta, la quiere invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Debo destruir la mierda de esta ciudad Me gusta ese taco que ayer conocí Y ella me calienta, la quiere invitar a dormir Me gusta ese taco que ayer conocí Y ella me calienta, la quiere invitar a dormir Me gusta ese taco que ayer conocí Con sus lindas piernas ella me hace pensar Debo destruir la mierda de esta ciudad Me gusta ese taco que ayer conocí Y ella me calienta, la quiere invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Ella me hace pensar, debo destruir la mierda de esta ciudad Me gusta hacer tajos que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Ella me calienta, la quiero invitar a vivir Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Ella me calienta, la quiero invitar a dormir